Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Andra Macías. Iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 24 grados centígrados con la misma sensación térmica. Humedad relativa al 68% y punto de rocío 17 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 12,3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. También se registran vientos del nor-noreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora y la presión se registra un poco alta a pesar de que lo que nosotros deseamos para nuestra zona es 1012 o 1013. El día de hoy se registra de 1018 milibares, así que las personas que resienten las variaciones de cambio de presión hay que cuidarse. Para el día de mañana la salida del sol será a las 6 con 35 minutos y la puesta a las 5 con 53 minutos. Veamos la siguiente imagen para conocer todo en materia nacional. El día de hoy en nuestra zona sur se registra una temperatura máxima de 25 grados con la misma sensación térmica y con un cielo mayormente nublado. Para esta noche se espera que el sistema frontal número 8 de la temporada se extienda desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, el cual estará generando bandas nubosas para el noreste y precipitaciones de carácter ligero a moderado, para el centro de carácter moderado y para el sureste de ligero a moderado, así también como el evento del norte, sobre todo el sureste, el cual estará originando rachas de viento que puedan superar hasta los 60 kilómetros por hora. Por otro lado, en el noroeste se esperan lluvias aisladas y para el suroeste precipitaciones de carácter moderadas a intensas, ya que esta tarde se formó la depresión tropical que se llama 25E, que se encuentra a 705 kilómetros al suroeste de Playa Perula en Jalisco y a 715 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Se desplaza hacia el este noreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Sus vientos sostenidos son de 55 kilómetros por hora con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, el cual este sistema estará aumentando las lluvias en el sur oeste. También hay otra zona de inestabilidad con 20% de potencial ciclónico, es un sistema abierto y desorganizado que también lo vamos a estar monitoreando para informarle adecuadamente a usted. Esto ha sido todo por el momento, sígame con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias. Universidad del Noreste Momento de la segunda sección del pronóstico. Temperaturas en nuestro estado, Nuevo Laredo, 19 grados centígrados, Reynosa con 20 y Matamoros con 19 respectivamente. Ciudad Victoria con 20 grados, Ciudad Mante con 22 y nuestra zona sur con 23 grados. Veamos lo que nos espera estos próximos tres días. Para esta noche se espera un 20% de probabilidad de lluvia y para el día mañana, sábado, el modelo indica que se espera un cielo parcialmente nublado con una máxima de 27, una mínima de 23 y 20% de probabilidad de lluvia. Para el día domingo, un cielo mayormente nublado con una máxima de 28, una mínima de 23 y 20% de probabilidad de lluvia. Y para el día lunes, un cielo parcialmente nublado con una máxima de 29, una mínima de 24 y también 20% de probabilidad de lluvia. Esto ha sido todo por el momento. Le quiero agradecer a Pamela Boutique por este hermoso vestido y a Benji Flores porque fue el responsable de mi arreglo de hoy. Los quiero invitar a mi Instagram como andreamaciase y en mi Twitter como andreamacias. Excelente noche. Hasta mañana.